Música Hola y bienvenidos de nuevo canal y que estamos más de un nuevo video y por fin viene la segunda jornada de la ayuda y aquí estamos con nuestras gafitas, nuestra gorrita y también con una funda nueva que he comprado en mil anuncios y que estaba esperando para que me llegara para el debut pero no pudo ser así pero ahora aquí ya la tenemos así que por si veis el mango no es verde o sea es una funda, es como un protector y pues vamos a hablar un poquito del equipo ves que tiene algunos cambios, tengo a Diego Alves y la portería, pasó adelante al centro Neymar y habló al medio centro ofensivo Messi de resto tenemos un poquito del banquillo ahí a Gese porque es el arma letal que tiene F de FIFA y lo he fichado para hacerle una especie de coña y metérselo al final y así que vamos a hablar un poquito de nuestro rival, es un tío espectacularmente espectacular digo en serio es una persona genial, simplemente me alegro muchísimo de darle a lo conocido y desde aquí ya en directo felicitarlo felicitarle por esos 10.000 suscriptores que hizo hace poquito y que está creciendo como la espuma su canal porque es muy bueno, es un canal que os recomiendo que os metáis ya y os suscribáis ya que es un tío que tiene mucho humor os lo veis a pasar genial y de hecho después ir a ver su versión del partido porque os vais a partir el culo y es un tío que va a crecer y me va a crecer y va a crecer y me va a pasar el tío y el día que me pase le voy a cortar las piernas es broma, eso es de Pumus, Pumus que se nos corta las piernas, le falta Pumus que se le corte y no falta ninguna y así que espero que ganemos, espero sacar una victoria ya que nos hace falta empezamos con un pequeño tropezón, empezamos la liga un poquito, un poquito mal voy a ser sincero ya que yo contaba con 3-3 puntos pero Kiki no vio la carita con ese gol de Jeruz Navar así que desde el resto de nada simplemente invitar a nuestro rival y vamos a ver qué pasa aquí estamos chavales con mi equipo 86, 89, 85 y el 79, 88, 83 yo creo que soy el único payaso de esta liga que va con estas medias, creo que realmente hago el ridículo porque lleno con estas medias y después que me leen un poco la cara es un poco ridículo y a ver que tiene él en el equipo, ya veis que tiene a Gese y a Neymar, dos muy buenos jugadores o sea, el ejercicio estrella, si la estrella es de Stia, que os voy a jugar con él y el tío siempre juega más a juego para Gese, prácticamente después del resto un equipaje, ya lo estáis viendo y así que vamos a empezar a intentar dominar el partido como hicimos con Kiki pero esta vez con un resultado a favor y simplemente marcar un gol temprano, si quiero marcar un gol temprano para jugar respuesta al kilo pero como si o así empezamos mal ¿Qué está esto aquí, coño? empezamos mal porque si no, tengo que marcarle sí o sí ya, pues se doblan Messi, vamos, 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 esto no puedo fallar ¿La paso abajo? No, venga, va, no se encargo ¡Va! ¡Hostia, tío! Joder Estas son las cosas que no me gustan de este equipo es que con cualquier otro jugador lo hubiera metido seguro, tío es Messi y no lo meto, tío, no lo entiendo, chaval ¡Qué menudo fallo ya en el minuto 7, eh! Vamos a presionar, voy a intentar olvidarme de ese fallo y jugar como sé jugar y se acabó, tío ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Pedrito! Centrarnos, voy a centrar Me voy por aquí, me voy por allá ¡Joder! Estoy dominando y esta va a ser la primera ocasión que voy a tener espero que la pago ¡Uah! ¡Qué buena, Diego Álvarez! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, sí, señor! Bien, bien Minuto 15 el partido, la verdad que está está teniendo opciones para los dos la verdad que yo una vez y yo ya le doy dos también y esta va a ser la tercera que vamos a hacer la que chole yo con el Neymar ¡Joder! ¡Que tengo que ver más videos de Mario Rocco! Estas son mis faltas, mira Esta siempre entra, tío ¡Vamos! ¡Siempre entra menos hoy! ¡Siempre entra menos hoy! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, me cago! Bueno, ahora sí puedo decir que sí que realmente estoy dominando el partido estoy teniendo muchas más ocasiones que él Llegamos en el minuto 27 y estoy bastante cómodo como estáis viendo, ahora voy a tener otra oportunidad Bueno, está bien Tenemos ahí a Tiago y a Ramos Totti que va muy bien en la cabeza así que vamos a intentar sacar el provecho con este centrito ¡Va! ¡Nada! ¡Nada, coño! ¡Nada! ¡Joder! ¡Ya despega! ¡Vamos! ¡Esta no es! ¡La cortamos aquí! ¡Uff! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Es que no es! ¡Mira! ¡Cómo con el G6! ¡¿Quién lo ha parado?! ¡Van a ver! ¡Uff! ¡Paradón, tío! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Me encantas! ¡Me encantas, tío! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena Messi! ¡Qué buena Messi! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡De qué planeta viniste, Messi! ¡De qué planeta viniste! ¡Uff! ¡Combinación de argentinos! Ahí llevaría ahí Messi ¡Venga la combinación! ¡Va! ¡Otro poner! ¡Venga, va! ¡A ver si ya está! ¡Va! ¡Nada! Nada, no hay forma, tío No hay forma ¡Otra contra para ella, seguro! Ya verás cómo me daría parra aquí ¡Venga ahí! ¡De rebote! ¡Sí, señor! Como le gusta al FIFA ¡Vamos! ¡No diría igual! Yo también tengo al Kiago ¡Joder, tío! Esto también lo hace falta Vídeos de DJ Mario Aquí estamos ya en la mitad de la parte No mucho más Pero estáis viendo que realmente Estoy dominando el partido Aparte de la posesión Porque no sé por qué ponéis Pero realmente estáis viendo Que tengo muchos más tiros que él Es un partido muy parecido Desde Kiki Estoy dominando perfectamente Creo O sea, no sé su punto de vista Pero yo creo que desde mi punto de vista Estoy dominando Vosotros solamente veréis unos cachitos Pero yo creo que estoy dominando Así que espero seguir así Y es la última oportunidad que le dio a este equipo Espero que no me falle más Porque como me falle Los dos los robos Lo juro que no me quedo ni conmigo Porque no me está cumpliendo este equipo Me voy a cumplir Del resto un poco más Así que vamos a empezar ya la segunda parte Como veis va a sacar el de centro Antes de saber yo Y a ver el que pasa Espero poder ganar Por favor estos tres puntos Si no, ya os digo El equipo este Es que lo descarto Es que falta No les puedo dejar ocasiones Coño ¡No les puedo dejar! Buena, buena, digo Bueno Vamos Ahí Qué bueno Qué bueno soy Qué bueno soy chavales Ahí estamos No sé Pero aquí por allá Y Eva te rompo Amor Es que no les voy a ir centro Si tengo amensiado Pero es que no sé Tío Va a tocar Alguno entrará Digo yo No, no, no Si es que a mí me hinchan Acordes cuando son contra mí Me meten todos Nada Ahora, ahora Nada Venga Ya hago nada De ramos igual Vamos O sea, la mía Mira, hasta mi perro Me anima Vamos, vamos 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 Otra, la misma La misma La misma Joder Se llama Fue un avión Suéste ágil Ahí Suéste ágil Sí, ya estoy ágil Mué Ágil Ahora me hace una contra del tío Es que tóca te los huevos Yo no sé qué decir, tío, no sé qué decir, tío, sinceramente, no sé, tío, no sé si es el equipo, si es el yo, no sé qué mierda, no sé, tío, no, mejor, es una volea, le pasa por meterse el balón de la espalda y después le da una volea el GC de plata, es que no sé, a mi perro, me cago en la madre, pues ahora le voy a quitar el GC de esta, a ver si realmente va tan bien, lo que pasa es que no sé si alguien me queda, pero Neymar, no tengo ni mala onda, me toca tenerlo aquí para que Neymar se acabo así, no sé, chavales, yo solamente no, no sé, es que no sé qué decir, no sé qué decir, ya cuando lo pones, una vez que lo pones en que siempre ya tiene más ocasiones, no sé, y yo no estoy parado, no sé, ya estoy deprimido, tío, ya es que no sé, es que no sé, tío, tío, ahora sí que es cierto que está dominando él, igual que en otra ocasión, si no llegas ya os iba, bueno, yo fallo 80 corners, malo será que meta el suyo, el primero que tiene, o el segundo, no sé, digo yo, es que ya no va a meter este córner, macho, no sé, espero, no sé, empatar, por lo menos, o sea, cogerlo a una contra para ver si lo he hecho en la contra del córner o algo y... José, o sea, en medio de Thiago Silva y Ramos, de los dos todos, salta el tío y le da de cabeza, choca contra el palo y entra a gol, sí, señor, qué bueno, como aplaudez, siempre, tío, yo ya no sé qué hacer, tío, ya no sé si es, es que no sé, toma, ahora le hago la dedica así, como me entra, no sé, o sea, yo es que me lo tomo por, ya es que me lo tomo en coña, pero me jode, realmente, me jode mucho, o sea, me jode y menos es que empezar así la de, tío, es que, es que mi gesé, no sé, mi gesé no, es su gesé, tío, acaba el partido, o sea, ni empatar ni pollas, ya nada, vamos, es que no me tenía sitio, sí, señor, vale, tío, o sea, debuti, debuti, debuti. Bueno, chavales, finaliza el partido, es que yo no sé qué hacer ya, es que realmente estáis viendo que su mejor jugador fue el portero, el mío también, pero el mío yo no he marcado con ningún jugador, o sea, que supuestamente contra el dicaparán a un par de ellas iba a ser el mejor del partido, de mi equipo, pero su equipo ha marcado dos goles jefe y tiene más media su portero que el mío, así que, lo ahí lo dejo, realmente, no sé qué hacer con este equipo, seguramente ya me lo salga de él, no voy a volver a jugar más con este equipo y menos que la Jumbe, eso segurísimo, porque yo creo que soy el único idiota que va, no sé, con Messi, con esto, si realmente, simplemente para el espectáculo y realmente no me están funcionando como me hicieran, no digo solo la Jumbe, porque después me pongo a jugar con ellos también en temporadas o en copas, así, y no rinden como el de Real League, como otros tiempos que yo tengo, realmente me jode, me jode muchísimo, me jode muchísimo perder, dar, o sea, pedir perdón a la gente que aportó por mí en la guiniela, sinceramente, espero espantilar y para la próxima semana que viene DJ Mario, o sea, que es un partido muy complicado, es el supuestamente favorito y no sé, es que ya no sé qué hacer, realmente me jode mucho, me jode, o sea, es que voy a terminar con el cabrón del FD, con el FD, y así que, que sepa por lo menos que el primer dislike que tenga en el canal, o sea, el canal no del vídeo, va a ser un idioma, jajaja, no le haría dislike, no le haría dislike, no le haría dos o tres, jajaja, pero bueno, chavales, por lo menos espero que hayáis disfrutado, el partido, ha sido un partido bastante bonito, también os recomiendo que os paséis por su canal para ver su punto de vista, ya que es un tío que lo vais a pasar bomba con él viendo sus vídeos, y del resto de la mafia los tenéis todos debajo en la descripción, son muy buenos youtubers todos, yo creo que ya, si estáis siguiendo la luna, si estáis siguiendo los ellos también, y veis que son canales espectaculares, y del resto, un poco más que deciros, simplemente que espero vuestro ahí como siempre, vuestros comentarios, y nos vemos en la próxima, chavales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!